Buenas chavales, aquí hablándoles de un nuevo mini cómic, esta vez titulado El Trato, como siempre dejaré el link en la descripción del video para que puedan verlo en FanDub Español. Ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. La historia, la historia nos centra en un día en el Hotel Felicidad, donde Angel Dust está hablando con Alastor y Alastor le ofrece hacer un trato. Trama, la trama se complica bastante cuando Alastor le propone a Angel Dust que le venda su alma a cambio de que le devuelva el control de su vida y lo convierte en un mafioso. Básicamente este se compromete a dejar de que Angel Dust ya no trabaje en el estudio Nopor y que Valentino ya no lo regentee, motivo por el cual Angel Dust se ve bastante tentado. Y finalmente las curiosidades, es la primera vez que vemos a Alastor tratando de ofrecer un pacto, aquí podemos ver que al parecer Alastor es capaz de enfrentar a otros Overlords. Y finalmente pues podemos ver que al parecer los Overlords pueden luchar unos contra otros, aunque desafortunadamente este cómic no es canónico, les dejaré el link en la descripción del video para que puedan checarlo.